El vestuario del Barcelona está encantado con la posibilidad de que Neymar pueda regresar. Según la citada fuente, Messi también ha mostrado su deseo de que el brasileño regrese a la que tan solo hace unos días fue su casa. Pero, aunque parezca mentira, hay alguien en el Barça que no quiere ni oír hablar de Neymar, Bartosu. El presidente, Kulé, no parece estar por la labor de trabajar en su hipotético regreso, por ello, está molesto con los cantos de sirena al brasileño desde su propio vestuario. Y es que no han sido pocos los jugadores que han hablado sobre Neymar. Los últimos fueron, Xinho y Rakitic, encantados con la posibilidad de ver vestido de nuevo de azulgrana al brasileño. No fueron pocas las críticas que le llovieron a Bartosu el pasado verano. Aseguró que Neymar se iba a quedar en Can Barça, y la realidad le puso en su sitio apenas unas semanas después. Ahora, no quiere saber nada de él, 12 de marzo de 2018.